Tenemos el anuncio de dos nuevos juegos de Yu-Gi-Oh! Así que hoy vamos a ver de qué se trata todo esto. Hola, qué tal, estamos aquí con otro video de noticias de Yu-Gi-Oh! Esta vez veremos todo lo que se vio en la Jump Festa, todo lo que Konami anunció en la Jump Festa 2021. Vamos a ir en orden y también voy a hablar un poco de qué significa esto para DL. Primero que nada, empezaron con las cosas del TCG y el OCG. Anunciaron varias cartitas, varias expansiones, incluyendo esta carta que están viendo en pantalla, otro arte alternativo del Red Ice, el cual viene en el Prismatic Art Collection. Y bueno, esto no es la gran cosa, pero está claro que en algún momento tiene que llegar también a Doolings, así como rápidamente llegó el arte alternativo del dragón alado de Ra, también esperaría que en un año más o menos lo estuviéramos viendo, ya sea para el quinto aniversario de Doolings, o también podría ser, así como el año pasado nos dieron el otro arte alternativo de Red Ice, para la WCS, que es en mayo-junio. Creo que esto dependerá mucho si es que sale Atticus en ese tiempo. Y esto lo digo porque casi todas las cartas del Red Ice que quedan, varias hacen daño de efecto, ahora ya con la partición del daño de efecto, ya Konami no se tienen que preocupar de que, ah, no, no podemos liberarlas por esto o el otro, entonces ahora sí pueden liberar a Atticus con el resto de las cartas Red Ice. Pero bueno, habrá que esperar. Luego de eso se pasaron a las noticias de Doolings, todo acerca del cuarto aniversario. Ya hablamos un poco de esto, ya hablamos de todas las recompensas que nos van a dar, y también de la nueva estructura EX de Blue Ice. Que por cierto, en el video pasado se me dio a mencionar que la estructura se llama Blue Ice Evolution. Puede que cambie ya que lo traduzcan al inglés o al español, pero bueno, más o menos se llamará por ahí. Entonces, para más detalles de esto, ya saben que estará el otro video en la descripción de este. Luego de eso, y para terminar lo esencial de este directo de la Jump Festa, anunciaron un nuevo juego con la Master Rule, eso quiere decir con los cinco espacios de juego. Lo único que sabemos es que va a ser un juego digital y que va a tener la Master Rule. Y que al parecer, este juego está siendo desarrollado por el mismo Konami. Ahora la duda es, ¿empezarán luego luego con todo? ¿Con péndulos, sincros, links y todo eso? O lo harán como Duel Links, que empezarán desde cero y le irán sacando poquito a poquito las diferentes formas de invocación. Yo cuando lo vi, dije, ah, seguramente va a ser un port tal cual. De todas tus cartas que tengas, las vas a poder escanear o hacer algo y automáticamente ya las tendrás dentro de este nuevo juego y ya las podrás usar. Y las que no tengas, puedes comprarlas con dinero real. Obviamente, ligeramente más baratas que en la vida real, porque en realidad no las estás teniendo físicamente. No son parte de tu colección, pero sí son parte de tu colección digital. Y que con eso ya vas a poder jugar, pues, el TSG común y corriente. Y cada vez que salga una nueva expansión del TSG, también sale en este nuevo juego. Como dije, eso fue lo primero que pensé, pero lo dije, está raro que lo hayan anunciado después de Duel Links. Si fuera tal cual como lo pensé, lo hubieran anunciado justamente después de todos los anuncios del TSG o CG y ya luego de este anuncio hubieran puesto Duel Links. Debido a esto, la mayoría de las personas está pensando que esto va a ser un estilo Duel Links 2.0, que va a ser un juego totalmente nuevo, obviamente con la Master Rule, pero nos quedan muchas cosas en incógnita de cómo va a ser. No sabemos si vamos a poder desde un principio obtener cartas de forma gratuita o por lo menos farmear por ellas. No sabemos si va a ser 100% de pago, como había comentado antes. No sabemos si van a poner algún Battle Pass, por lo menos para tener una versión como Free to Play, pero si compras el Battle Pass y pagas mensualmente, vas a tener acceso a todas las cartas, tal vez. Pero desgraciadamente no sabemos absolutamente nada de este juego. Así que tendremos que esperar a ver qué otra información nos arrojan, tal vez en un año. Pero al parecer ya desde ahora muchos están preocupando de que esto mate Duel Links. Y es que desde un principio de Duel Links, muchos tenían la teoría de que Konami en realidad estaba arrojando un juego para probar cómo será el formato digital, para probar cómo pasar de el TSG en físico a que ya puedan hacer todo digital, supuestamente. Que no esperaban mucho de él, pero que al final fue el juego que más les daba ganancias, incluso más que el mismo TSG. Y que por lo tanto ya le tuvieron que dedicar el propio equipo de trabajo, donde vieran el meta, donde vieran las próximas cajas, donde vieran todo, todo acerca del juego. Pero entonces, ahora que ya tienen esa experiencia y además que muchos están pensando que Duel Links no va a llegar a la era de Péndulo ni Links y todo eso, entonces que ya se va a quedar estancado en un pronto futuro, tal vez ya Konami esté viendo el siguiente paso, que era precisamente lo que tenían pensado antes, hacer la Master Rule, hacer un juego parecido, pero ya con las reglas oficiales. Pero bueno, como dije, hay que esperar a ver hasta tener un poco más de información. Creo que esto será más dependiendo si es muy parecido a Duel Links o si es algo completamente aparte, algo con sus propias mecánicas. Y luego por último, en otro directo totalmente aparte, anunciaron que también va a haber un nuevo juego para el Nintendo Switch, que es acerca de los Rush Duel. Los Rush Duel, como saben, son un poco parecidos a Duel Links, porque nada más tienen tres espacios también, pero sí tienen 40 cartas en su deck y pueden hacer todas las invocaciones que quieran en un solo turno. Es lo que los diferencia de la Master y Duel Links, los Speed Duels, pues. Ahora, también lo raro de aquí es que creo que no hay muchos packs todavía acerca de esto, entonces... Entonces, se me hubiera un poco raro que saliera en este año, en el 2021, pero supuestamente está planeado para el 2021. Supondría yo que va a salir hasta finales para darle un poco más de espacio, que dejen salir un poco más de cartas y todo eso. Pero también lo que podría pasar con esto es que vayan sacándole poquito a poquito las cartas y que se vaya actualizando, así conforme se va actualizando el mismo juego. Digo, yo esperaría eso, pero cada vez que sacan algo en las consolas, pues, cada vez siempre es pagas y una vez que pagas, ya no se vuelve a actualizar. Tal caso, una que otra expansión y listo. Ah, por cierto, los Rush Duel, ese tipo de duelos, pues, solamente están en Japón, aún no han salido ni ni siquiera las cartas en físico para América, no están en inglés ni nada. Entonces, me imagino yo que este juego, si sale en el 2021, saldría exclusivamente en Japón. Eso sí, con el tiempo seguramente va a aparecer las cartas ya para América y seguramente también va a aparecer este juego para América, pero ya sería mucho después. Tal vez 2022, algo así. Al mismo tiempo, lo bueno de todo esto es que con eso garantizan un poco las actualizaciones del juego. Con eso seguramente van a agregar más cosas dentro del juego, aun cuando no estén planeados seguir metiendo más expansiones en el futuro. Y listo, esas son todas las noticias que tenemos. Como dije, son dos juegos completamente diferentes, pero ambos son nuevos. Uno con la Master Rule, otro con los Rush Duel. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Creen que este juego vaya a llegar por lo menos a móvil? ¿Y que así tengamos acceso a todo el mundo? ¿Y que los que tengan, obviamente, cartas en físico puedan escanear las cartas? Creo que es lo que más les va a emocionar a las personas que juegan en físico. Con todo esto de la pandemia y eso, creo que es hora de moverse a un estado más digital. Entonces, podrían aprovechar este nuevo juego para eso. Pero bueno, de nuevo, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal para no perderse de más noticias acerca de Duel Links, más noticias acerca de otros juegos de Yu-Gi-Oh! Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!